Muchísimas gracias, y quiero decirles también que esta corona es de todo el pueblo, y esta corona es de todos mis amigas, porque tenemos el valor de estar en este escenario aquí conmigo, porque yo estoy muy tan bonito, yo voy a ganar la corona, yo voy a ganar la experiencia, muchas gracias.